Y ahora pudimos meter el 1500, estaba muy ansioso, muy nervioso porque el año pasado no tuve la oportunidad de correrlo, pero bueno, gracias a Dios se dio la oportunidad. Yo le había dicho a un compañero que él me avisara más o menos, que me alentara, porque mientras más motivación te dan, más fuerte parece, y me empezó a gritar, dale, dale, que vienen de atrás, y yo no quería que me alcanzaran, así bueno, traté de meter al final el sprint. Quedan los 800 y los 5000 metros, ¿cómo estás para esas? Y a mí me encanta el 8, así que bueno, si se puede meter una más ahí, vamos a estar muy felices, y el 5 también una nueva prueba, pero también vamos a dar todo ahí. Selene, terrible emoción, medalla de oro en lanzamiento de bala. Sí, la verdad es una emoción bárbara, porque el año pasado no tuve buenas marcas, ni posibilidad de entrar a una final, así que la verdad, ahora tener una medalla de oro es algo muy emocionante, la verdad, no tengo palabras. ¿Cuándo te diste cuenta que podía llegar la medalla? Ya entrando a la final, porque no sabía las marcas de mi competencia, entonces casi la final.